Música Como le hemos explicado, es la unión de dos culturas entre los muaves y los chontales. Esto a raíz de un pleito entre estas dos culturas, la unión entre la princesa y su servidor. Darnos el agua, pedir agua, pedir la cosecha, que venga bien, que las lluvias, para que Dios Padre Todopoderoso nos mande comida, o sea, los chacales, los peces, el maíz, la cosecha. Abrir la buena pesca para que en esta nación haya prosperidad, para que se encuentren las maneras de vivir en paz y se formulen equilibrios. Música 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 Música